Una joya desconocida para muchos, ha iniciado su proceso de restauración, la ermita de la Virgen de los Dolores del Cerro, se encuentra en las faldas del Cerro de la Cruz, camino a la aldea El Hato, es un vestigio de lo que anteriormente fue un reconocido sitio de visita y culto para los visitantes y lugareños de la antigua Guatemala. La connotada ermita fue creada debido a la gran devoción que le profesaban los habitantes a la Virgen de Dolores y es en torno a esta imagen que existe una leyenda que narra lo siguiente, un indígena que vivía en el lugar donde hoy se encuentra la ermita, fue sorprendido por las luces que desprendía un trozo de cedro, confirmando que aquello no tenía ningún valor, lo llevó con el propósito de prenderle fuego, sin embargo, un rústico carpintero vecino suyo, Manuel de Chávez, viendo el tronco decidió esculpir la imagen de la Virgen de los Dolores, efigie que actualmente se venera en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria de la ciudad capital. Esto es debido a que los orígenes de la ermita están relacionados con el orden de predicadores que pertenecían a Santo Domingo, sin embargo, en 1753 esta ermita pasa a depender de la parroquia de Candelaria. Fue tal la devoción que se tenía la imagen que pronto solicitaron la construcción de un lugar para su veneración, por lo que el indígena solicitó al gobierno superior poder colectar limosnas para sostener la cofradía. Gracias a la ayuda de los habitantes del lugar se inició con la construcción de la ermita para poder colocar la santa imagen, para beneficio de todos los que se acogían a su soberano amparo, señalan los pocos escritos que se tienen de la construcción. El Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala ha realizado diferentes tareas para iniciar con la recuperación de este patrimonio, para lo cual en 2020 efectuaron trabajos de investigación arqueológica en el lugar. El arquitecto Marvin Borrallo, del Departamento de la Jefatura de Restauración del CNPAG, compartió varios datos de los trabajos que se han realizado desde el siglo XX, los cuales han sido retomados desde el año pasado para continuar con el proceso de recuperación de esta ermita, que aún desconocida por muchos visitantes de la antigua Guatemala. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.